¿Quieres ver cómo tu hijo desarrolla habilidades mientras se divierte? Presentamos el Rompecabeza Encaje Apilable de Educate, diseñado para fomentar el reconocimiento de figuras y el desarrollo de la psicomotricidad fina. Con cada encaje, tu hijo fortalecerá la capacidad de pensamiento y la cognición, comprendiendo secuencias y movimientos esenciales para una coordinación motora óptima. Este juego no solo es educativo, sino también una forma divertida de mejorar la destreza manual y la coordinación de movimientos musculares de las manos. Descubre el Rompecabeza Encaje Apilable y dale a tu hijo la herramienta perfecta para aprender jugando.